España se da vergüenza porque Iglesias, como muy bien sabemos todos, quiere dominar el Consejo de Poder Judicial. Y así lo dice la siguiente Iglesia, Iglesias ha exigido a Sánchez diseñar un Poder Judicial que le salvaría de la imputación que ahora pide el juez. Esta noticia yo creo que es muy preocupante. ¿Va a tener tiempo Iglesias para poder diseñar este Consejo de Poder Judicial y él salvarse de la imputación que pide el juez? Mira, yo sinceramente creo que las instituciones en España, aunque han llegado a un punto de estrés, por decirlo de alguna manera, se está forzando su resistencia, se está mirando a ver si aguantan. Esta persona, Pablo Iglesias, en primer lugar, está intentando demolerlas. Él lo dijo, él quería llegar a las instituciones por asalto. O sea, lo dijo él abiertamente, esto no es ningún secreto. Pero yo sinceramente sigo pensando que nuestra estructura de Estado de Derecho, nuestra estructura democrática puede y va a aguantar. Y aquí ya depende de lo que hagamos cada una de las personas que estamos en puestos en los cuales podemos evitar que España se convierta en una dictadura. Hay unos puestos en los partidos políticos. Se intentó engañar al Partido Popular con una negociación que solamente iba encaminada a esto. A que Partido Socialista y Podemos pudiesen nombrar a la gente que quisieran como vocales del Poder Judicial. Y estos, a su vez, poco menos que bajo mandato, pudiesen ir ahupando a jueces cómodos para ellos y que arrinconaran las acusaciones y los procesos judiciales que se abren contra ellos, que son muy graves. Hay que recordar que en otro juzgado, en el número 42 de Madrid, con el juez Escalonilla, está nada más y nada menos que todo el Partido de Podemos imputado. Todo él, por financiación irregular. Todo él, por una caja B. Entonces, la situación que tiene es muy grave. Por eso está haciendo estas presiones. El Partido Popular, aquello lo bloqueó y no quiso pasar. Los jueces del Tribunal Supremo, yo creo, yo creo, y lo digo sinceramente, que van a actuar como tienen que actuar, teniendo en cuenta la contundencia de las pruebas que ha presentado el juez García Castellón. El juez García Castellón, de hecho, se ha comportado ya como se tiene que comportar un juez. Por cierto, el juez García Castellón ha denunciado ya amenazas de muerte en redes sociales por hacer lo que tiene que hacer y por tener independencia judicial. Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Vosotros estáis haciendo lo que tenéis que hacer. Vosotros recibiréis en vuestras cuentas de Twitter presiones en la cadena, os acusarán de todo, pero estáis aguantando el tipo. Nosotros aguantamos el tipo. El rey está haciendo lo que tiene que hacer, que es no entrar al trapo y no entrar a mancharse en una politización, pese a que están permanentemente tentándole para que entre. Yo, sinceramente, creo que si cada uno hacemos lo que tenemos que hacer, esta gente, por llamarles algo, no van a conseguir su objetivo. Es decir, las bases para que ellos triunfen es que los demás no hagamos lo que tenemos que hacer moralmente y muchas veces legalmente. Hay que recordar que los periodistas, aparte de que moralmente tenemos que aguantar esta presión, es que legalmente si no estaríamos entrando en un fraude estaríamos engañando. Estaríamos lanzándole una información falsa, simplemente por nuestra cobardía a la opinión pública. Nosotros, de luego, no lo vamos a hacer. Llevamos con este enfrentamiento desde el inicio de los tiempos. Nos da olímpicamente lo mismo. Nos da olímpicamente lo mismo. Sabemos perfectamente cuál es nuestra función. Y nuestra función es aguantar el tipo. Y nuestra función es seguir publicando cosas de Neurona, cosas de Juan Carlos Monedero, cosas de las investigaciones en Ecuador, cosas de las investigaciones del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio. Tenemos que seguir luchando porque luchamos por nosotros, por supuestísimo, pero luchamos para que España no se convierta en una dictadura.